...buenos de acá, creo que eran amigos de Adriana también. Así que vos, claro, vos viniste una vez allá a Güero y Santa Fe a canjearme cuando yo ya había cerrado. Y viste que yo no tenía material. No, no tenía. Se lo llevaron todos los demás. Yo no tenía material. Por suerte viniste y lo viste, porque siempre hubo una cosa ahí. Bueno, si hubiera tenido material, hubiera hecho algo. O sea, pero no tenía material, tenía muy poquito. Pero aparte vos viste que el lugar tampoco es grande ese lugar. No, es un departamento chico. Sí, era re chiquito. Dos ambientes que parecían un ambiente y medio. Muy chiquito. Y bueno, estoy tapado de deudas ahí ahora. ¿Ya? ¿La despensa? Sí, falleció mi abuelo, falleció mi abuela. ¿Pero es tuyo el departamento? No, no, no. El departamento en realidad ella lo quería poner a nombre mío, pero Alberto nunca lo pudo ubicar. Hubo una tramoya que hizo ahí el hijo de ella, mi viejo. Viste que yo, mi viejo no lo trataba directamente. Vos viste que siempre estuve peleado. Cuando ibas a Belgrano nunca lo viste, porque jamás visité el lugar. Nunca piso el lugar. Dos cosas separadas. O sea, que viene de toda la vida la pelea que tenemos. Pero, bueno, qué sé yo. Hubo un montón de gente ahí metiendo mano. No sé. Había muchos escritos míos ahí en el sótano. Yo tenía cajas. ¿Te acordás que estaba haciendo un libro de cine? Estaba haciendo un libro de política. Estaba haciendo distintas cosas. Un guión y demás. Hay cosas que nunca más las vi. No sé si se las quedó Andrea, Sebastián, quién carajo se las quedó, que no las vi nunca más. Y las otras revistas que estaba haciendo tampoco las vi nunca más. Hay miles de cosas que no vi nunca más. Y eso después me pasó de vuelta en otras oportunidades con otra gente, digamos. O sea, la misma situación que me... Y bueno, llegó un momento que dije, no, laburo por mi cuenta y se van todos a cagar. O sea, no es, se van todos a cagar. Hola, ¿qué tal? Yo laburo por mi cuenta. ¿Concentrán algún libro?